La molestia con la que se van hoy día, porque lo he conversado con alguno de tus compañeros al final del partido y ahora acá en la zona mixta, sienten que la expulsión tan temprano fue determinante. Yo creo que ya hablar todos los días también del tema brutal, me imagino que también para ellos debe ser incómodo y para nosotros también es incómodo poder hablarlo. Se lo comenté a Diego, se lo mencioné y le dije que en otros momentos pudo haber manejado de una manera distinta porque lo que hizo en primera instancia estuvo correcto, sacarle una amarilla en los primeros minutos sin dudas que obviamente también nos condicionaba a nosotros, pero nunca esperaba que obviamente se apoyara tanto en el tema del VAR y obviamente tomar una decisión tan drástica que determinó el partido sin dudas porque no es igual jugar con 11 que jugar con 10, entonces el esfuerzo es el doble, las posibilidades obviamente se iban a abrir mucho más para la U y eso es lo que se vio en el partido a pesar que hemos luchado y que hemos defendido. ¿Pasa eso? Más que nada al manejo que a la toma de decisión en sí. Yo lo conozco a Diego y de verdad que para mí siento que siempre toma muy buenas decisiones, la tomó en su momento pero yo creo que lo pudo haber manejado de una manera distinta, se hubiera podido haber apoyado de una manera distinta con el VAR. Y bueno, seguir arbitrando tan bien como lo estaba arbitrando hasta ese momento para mí, pero bueno, ya está, o sea, mientras nosotros tampoco nos podemos enfocar todo el momento y darle toda la atención al arbitraje, solamente preocuparnos que tenemos que salir de esta situación nosotros y bueno, ahora nos toca una seguidilla muy importante que dentro de todo nos determine este partido para esas pensaciones que estamos buscando. Y un partido muy especial el de la próxima semana, ¿no? Por todo lo que ha significado en los últimos años enfrentar a Bahía. Sí, creo que obviamente coincidimos mucho las menciones a veces hasta que las que hizo el entrenador la vez pasada. Yo creo que el protagonismo, los equipos grandes no lo necesitan, tienen todo para mostrar un protagonismo en todas las áreas y yo creo que, bueno, el partido del próximo con Vallejo va a ser importantísimo y bueno, como todo partido importante de Trujillo, obviamente intentaremos salir a ganarlo como siempre lo hemos estado haciendo, ¿no? Y retomando lo que fue la entrevista del profesor Mario Diera,